Debravo.com Dice yo, yo, solo se acerca de aquello que mis ojos ven El tiempo parado en el parque de poco te sirve Lo que es la vida a los del SAMUR con memetas X5 Las ambulancias a todo llegan con retraso de hora y pico Todos quieren barrer pa' casa aunque sea un poquito Se premia la mentalidad a la que te gides te lo quito Levantas a mirar el plano, ya te han robado el sitio Mientras cuatro niñatos por el metro van pegando gritos Respeto al que sufre, que su dolor no sea en vano Si hace falta pa' salvarte, como dicen, yo me corto un brazo Examinarán mis frases, cuatro feisores de sintaxis Si hay algún error me la come, Fernando lo hace así Sin preguntar, sin responder, revolución compadre Lo que hace falta, al parecer aquí nadie se mueve Luego todos quieren ver llover, euros y collares Se creen que el éxito es un fruto que da ciertos árboles Roba, trabaja, búscate las habichuelas Porque pocos te darán parte de lo que les queda Suda, baja, apriétate las tuercas Que a muchos se les van a la que ven un par de monedas El Fer y el Daniel, 10 y 10 en Bésamel Esos que recorren la cabeza a manos de un mal harel Yo solo sé que es tanto lo que me quedamos gracias a esa gente Salud que no falte El parro y el Fer, porro más de 100 Esos que hablan tanta mierda a mi me da que es que no saben Yo solo sé que es tanto lo que me quedamos gracias a esa gente Salud que no falte Vengo de la Capi, baby, no dan opción Dame más problemas, esa no es la solución Es adición, mi colectivo te da un correctivo Sensación de estar en medio de la vida Sin precaución La vida es simple, tienes lo que en las manos te cabe Solo conocerás estrellas cuando conduzcas una nave Así que mira mi piel, aún conserva sus golpes Mira mi comité, hijos de puta, pero nobles No ven, saben que este joven lo mueve, creo desorden Si van a responder, sepan lo que ponen No hablamos mierda como dicen la mitad, solo sale a las 12 El polvo se fue y solo quedaron estos dos en pie De piedra se quedaron que sí, que yo solo pude Que cuides a los de tu vera si no quieres perder La única barrera sincera que te separa de la mugre El Fer, el Daniel, 10 y 10 en Bésamel Besos que recorren la cabeza a manos de un mal harel Yo solo sé que es tanto lo que me quedamos gracias a esa gente Salud, que no falte El parro y el Fer, porro más de 100 Esos que hablan tanta mierda a mi me da que es que no saben Yo solo sé que es tanto lo que me quedamos gracias a esa gente Salud, que no falte Solo se acerca de lo que mis ojos ven Veo el futuro de ayer y hoy la cosa no está bien, men Solo en la acera esperando a mi comité Ten los parter, miradas con hambre, fumo y de fondo checarles Con Fera y Confi, me motiva casi en contra de una sociedad Basada en el modelo Yankee Tú allí y yo aquí en vez de compartir Hay que elegir un blanco fácil Yo que tú salía de Strangis Lo que venga después no lo ves hasta que estés al borde La voz es que oye, no es de loco, solo que los ojos desconoces Incresen médicos, políticos, archivos, informes, armas, cobres Si la vida es un regalo que no robe, pon fe Dejarle a los demás a los demás o te tiras de cabeza Que más ya tú sabrás Dejar de más y el menos menos en más No da noción abrir la boca y yo no necesito que la abra El Fere, Daniel, 10 y 10 en Besamel Besos que recorren la cabeza a manos de un manlare Yo solo sé que es tanto lo que me quedamos gracias a esa gente Salud que no falte El paro y el FED, porro más de 100 Esos que hablan tanta mierda a mi me da que es que no saben Yo solo sé que es tanto lo que me quedamos gracias a esa gente Salud que no falte Gracias